El estadio de ánimo durante la menstruación El estadio de ánimo durante la menstruación Aunque no a todas las mujeres les pasa igual y hay quienes no tienen desajustes, en este artículo hablaremos acerca de cómo las hormonas pueden afectar el estado de ánimo durante la menstruación. El inicio de la regla. Dado a que la menstruación comienza con una bajada de los estrógenos, en los primeros días de la regla las mujeres se sienten cansadas y muchas veces sin fuerzas. En estos días lo más recomendable es ponerse una ropa cómoda que nos haga sentir a gusto. Además, como bajarán nuestros niveles de hierro, lo ideal es consumir alimentos ricos en este nutriente. Alimentos ricos en hierro. Son muchos los alimentos en los que podemos encontrar este mineral, aquí os dejamos algunos ejemplos. Recuerda que su ausencia puede causar anemia, por lo que es importante que lo consumas y, si crees que puedes estar con los niveles bajos, acudas al médico. Frutos secos como los cacahuetes y pistachos. Mariscos de concha, almejas, mejillones etc. Espinacas, acelgas, berros etc. Carne. Atún. Yema de huevo de gallina. Legumbres, en especial lentejas. Soja. Espirulina. La mitad de la menstruación. Más o menos por la mitad de la menstruación, lo más seguro es que tu cuerpo te pida serotonina, el neurotransmisor que nos proviene bienestar y alegría. Dado a que el azúcar aumenta los niveles de serotonina en nuestro cuerpo, en esos días tu cuerpo probablemente necesite comer algo dulce como los chocolates. Para calmar este estado de ánimo durante la menstruación puedes comerte un pedacito de chocolate negro con un porcentaje de cacao superior al 80, que sea natural y no tenga azúcares añadidos. El estadio de ánimo durante la menstruación, final de la regla. Cuando la regla está por terminar, nos sentiremos mucho mejor, debido a que los estrógenos vuelven a su nivel normal. Hacia la mitad del ciclo notarás que tu cuerpo ya se ha deshinchado y seguramente estarás contenta y con vitalidad. Se trata de un momento donde lo ideal es relajarse y quitarse el estrés. Además, es ideal comenzar una dieta ya que gracias a la ausencia de la ansiedad, el hambre también disminuye. Por lo mismo, tendrás mucha energía, pues los estrógenos y la serotonina de tu cuerpo se encontrarán en los niveles más elevados, por lo que se recomienda hacer mucho ejercicio durante estos días. Sin embargo, recordemos que esto se debe hacer de manera regular. Después de la menstruación, ovulación. Tras la regla, comienza la fase de ovulación, ideal para esas mujeres que buscan quedarse embarazadas. Además, seguramente en esta fase te sentirás más guapa que nunca. Después de la ovulación llega la fase lútea, en la que los estrógenos bajan otra vez y comienzas a sentirte más decaída y triste. Y al mismo tiempo te empiezan a aparecer algunos granos, debido a que tu grasa cutánea aumenta. Debido al aumento de los niveles de progesterona, tienes más sueño de lo normal. Una semana antes de la menstruación comienzas a hincharte y los niveles de glucosa de tu cuerpo disminuyen. Te sientes más irritable y sensible, la regla ha llegado de nuevo.